Que linda que estás, sos un caramelo Te veo en el recreo, y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan, tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botecita Con vos, mi bomboncito Que excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la manzana más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día, y morirme entero Con vos, o quizás en un auto Han pasado cinco años, asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga Ya viene a la terapia, oh, alejarme un tiempo Unos setenta años Como estás querida, tengo esposa e hijos De vez en cuando hablo con ella, y hasta ahora el amor No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amarlo Ya ha pasado mi hora Quien robó mis años Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine en un auspicio Tengo una botella Y juego a la botellita Con vos Tengo una botella Sincronización Iglesia